Con la presencia de un representante del Ministerio del Medio Ambiente en Colombia, el Procurador Provincial en San Gil, el Procurador Ambiental y para Asuntos Agrarios, la Directora de la CAS, los Alcaldes de Sur de Santander, entre otras autoridades, se realizó una reunión este lunes en el Auditorio de la CAS en San Gil, para capacitar a los Alcaldes, Secretarios de Planeación, Gerentes de Empresas de Servicios Públicos, entre otros funcionarios, en la metodología para la actualización de los planes de manejo integral de residuos sólidos PEGIRS. Básicamente lo que establece es una articulación institucional entre los municipios, las gobernaciones, las corporaciones autónomas y, por supuesto, la comunidad y las empresas prestadoras del servicio. Esto ya venía dentro de los planes de gestión integral, pero no se le había dado la importancia a los mismos. Luego, en este momento, lo que pretendemos es retomar ese proceso y que cada uno de los alcaldes asuma la responsabilidad frente a la actualización de estos PEGIRS y, sobre todo, la inclusión de los programas y los proyectos frente a los procesos y al manejo de los residuos sólidos. En la capacitación se explicó toda la metodología y los aspectos legales para realizar la actualización de estos planes de manejo de residuos, responsabilidad que tiene cada alcalde hasta el mes de junio. De no hacerse el procedimiento, iniciarán las sanciones y procesos de investigación. Así lo señaló la directora de la CAS, Flor María Rangel Guerrero. La metodología salió en noviembre del año pasado y el plazo único está hasta el 20 de junio. Luego, es un deber y una responsabilidad de que cada administración municipal, en este tiempo, ajuste y adopte sus PEGIRS y los envíe a la Corporación Autónoma para su aprobación. Bueno, todos los años nosotros tenemos un proceso de seguimiento frente al cumplimiento de los PEGIRS y, en este momento, si al 20 de junio no son presentados, pues, lógicamente, se iniciará un proceso sancionatorio. No queremos llegar allá y, por eso, les estamos suministrando la herramienta. Hoy también está la Academia Unisan Hill. Hay empresas privadas y particulares que también están a la expectativa de Miran que puedan ayudarle a los municipios en este proceso, pero la intención es que los PEGIRS estén actualizados a esa fecha. Agregó la directora de la CAS que esta reunión se da dentro de los acuerdos con las comunidades de las veredas El Cucharo, Volador y Ojo de Agua, zona de disposición final de los residuos sólidos o basuras, para seguir ejerciendo control ante el tema. Bueno, el primer mecanismo y el primer filtro lo hace el municipio con su empresa prestadora del servicio, que es allí donde establece cada uno de los programas, las actividades y los recursos que le asigna, desde todas sus etapas en la prestación del servicio público de aseo. Nosotros nos corresponde una verificación anual del cumplimiento de cada una de las actividades y la exigencia en el cumplimiento del mismo. Entonces, nosotros lo hacemos anual, pero eso es un documento de planificación local que cada municipio y cada empresa prestadora del servicio de aseo tiene que verificarlo casi que mes a mes. ¿Esto puede ser una solución o puede aportar de alguna forma el problema de los residuos ahorita en El Cucharo? ¿Le apunta todo este trabajo a eso? Claro, sin lugar a duda es una solución porque recordemos nosotros que la responsabilidad en el manejo de cada uno de los residuos depende de cada municipio y del operador del servicio público de aseo. En este sentido, entonces, tiene que apuntar a que cada municipio que traiga sus residuos a cualquiera de los rellenos que hay en esta localidad, pues cumplan con unas condiciones mínimas y es que esa condición mínima, por lo menos en cada uno de su documento de PEGIRS, tiene que haber un proceso de educación y sensibilización para la separación de residuos en la fuente.